Hola, hola mis amores, les cuento que hoy me encuentro aquí en mi casita mis amores bueno antes de todo los saludo a todos ustedes con un beso enorme a todos mis seguidores saben que los quiero, los amo mucho y pues el día de hoy estoy aquí en mi casita preparando un plato exquisito, yo tenía días que no cocinaba porque una cosa, otra cosa a ver si comía afuera y ya pues afuera, pero hoy me tomé el tiempo para cocinar algo rico bueno, les voy a enseñar lo que hice, pueden venir por acá, voy a hacer, bueno primero les puedo enseñar hice unas costillitas en salsa de champiñones, que es esta salsita de aquí, está deliciosa a ver, voy a ponerla aquí para que ustedes la vean, voy a servir los platitos con arroz para que vean como va quedando mi comidita me encanta cocinar, me encanta cocinar y mucho más si es para ustedes a ver, vamos a sacar el arroz miren aquí se agarró servidito miren como echa humo, está calientito, todo fresquito, a mí me encanta cocinar así que todo esté caliente y fresquito y acá a un ladito pongo lo que son las costillitas en salsa de champiñones, que son mis preferidas para cocinarlas y para comerlas bueno qué delicioso plato, me encanta y bueno, voy a llevar a la mesita este platito delicioso y miren como cocino en casa a ver, aquí en ustedes no les gustaría tener una mujer así que les cocine en vestidito bueno, yo siempre paso así en mi casa con mis falditas, con mis vestiditos miren la comidita y pues mejor que voy a dar una vueltecita para ustedes para que vean mi ropita de hoy como saben, a mí me encanta enseñarles la ropita que uso todos los días tengo mucho calor, aquí como yo vivo en tierra caliente no puedo darme el lujo de usar ropa, pantalones, calentadores, no siempre tengo que usar falditas, blusitas, ropa muy chiquitita miren como me doy una vueltecita para ustedes qué tal chicos, les gusta? esta vueltecita para que conozcan mi ropita mis vestiditos y así les voy a enseñar todos los vestiditos que uso todos los días mis amores y voy a estar haciendo muchos videitos más cocinando mis chicos porque saben que mi inspiración para mis videos son ustedes yo los que quiero, los amo con todo mi corazón les mando muchos, muchos, muchos besitos y pues les voy a enseñar por última vez a mi platito para que vean, los que quieren la receta me escriben, me escriben y yo les voy a estar respondiendo o me dejan su opinión aquí en el videito y yo voy a estar viendo la opinión de cada uno de ustedes un besito mis amores, los quiero y yo los quiero y yo los quiero Gracias.